Tengo los 29 para decirles los rudimentos super trabajados, tío. El menú del día. Dime cualquiera del menú del día. Pongo una clave catalana. ¿Aquí que conduce de leche? Un cortado, por favor. Espárragos con alcahuetes. Salomilla de ternera. Me gusta la plancha. Pongo una instalada. Una instalada. Me gusta la plancha. Yo quiero... La f*** poco. Los huevos fritos. Huevos fritos. con bacon salchicha pero no ha acabado era lo mismo, era huevopitos pero ahora con bacon, tenemos el bacon que corca no, hay problemas, tenemos problemas chicos hay que cambiar de escudo no, hay problemas